La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomas tu bandeja, tu cubierto y retiras tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechas los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasá tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angeleli. Vos también podés ser parte de la nueva ULAR.